¿Todos pueden verte o todos pueden tocarte? Claro que no quiero que nadie me toque ¡Pero es el lenguaje del amor, hijo! ¡Hijo, me ayudas con... ¡Oh! Él ya debía de haberse ido a la escuela ¡Ella no puede verme! ¿Pero puede oírme? ¿Quién está ahí? Soy el abuelo Pedro y voy a decirte que necesitas ir a la iglesia, asquerosa pecadora ¡Abuelo! ¡Claro! Iré ahorita mismo, pero por favor no me tormentes ¡Esto va a ser demasiado divertido! ¿Qué te pasa? Se siente como si estuvieran pegándome en la cabeza Nadie está cerca de ti ¡Ah! Maestro, ¿puedo ir a la oficina de la enfermera? ¿Por qué? Estoy teniendo mucho dolor ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué es este olor? Huele a atún con café ¡Oh! Me apesta el hocico Macano, ¿puedes decirme la respuesta de la número 3? ¡21! ¡21! Macano, eso es tan incorrecto Te regresaré un año, eres un idiota ¿Qué? Pero llevo 3 años repitiendo el mismo año ¿Y me quieres regresar un año más?